En rigor de verdad esperábamos un resultado electoral bueno. Arrancamos pensando que íbamos a estar en la mitad más uno de los votos, que era un objetivo histórico de emisiones. Al cabo de la campaña electoral vimos cómo nos acercábamos al 60. Y bueno, y al final, en una situación de mucho trabajo nuestro, y también yo diría casi de una suerte de abandono de parte de la oposición, llegamos a promediar un 73, 74 puntos, que es lo que va a terminar dando de los votos positivos el escrutinio definitivo. Lo esperábamos, pero quizás la contundencia llama la atención cuando luego de la contundencia ves que el segundo tiene 10 veces menos de votos que nosotros. Ese también es un dato extremadamente llamativo. Lo nuestro es un ejercicio de pluralismo preexistente y que ha subsistido. Es decir, somos anteriores a la concertación, muy anteriores, si usted mira, posterior a la concertación, yo siquiera nunca participé de una sola reunión de la concertación, porque decía que lo nuestro era previo, y estamos hoy más firmes que nunca y posteriores a lo que ha sido todo el proceso de Cobos y su voto no positivo, y su cenit y su posterior declinación. Así que, para tener claro lo de emisiones, hay que entender que somos cuatro años preexistentes a la concertación y que hoy seguimos igual de juntos e igual acompañando a Cristina como fue a Néstor en el 2003. No pasa porque uno diga, yo quiero llegar a ser presidente. Yo creo que lo importante pasa porque los gobernadores y exgobernadores se sientan útiles al futuro de la Nación. No como es la historia de la Argentina, de todos los años, donde los exgobernadores terminan sin una inserción nacional o provincial y terminan armando la Liga del Peronismo Federal porque eran jefe Romero en Salta y quieren seguir siendo jefe y ya no lo es más y Puerta Misiones, y como viven de historia, quieren plantear problemas y pujas internas. Lo importante es que nosotros como generación entendamos que todos somos valiosos y que la experiencia de haber gobernado una provincia debe servir para colaborar y alguien va a llegar en algún momento de esta generación a gobernar el país. Y lo importante es que sepa que hay otros jóvenes que en algún momento gobernaron y que le pueden ayudar a ejercer un ministerio o a llevar adelante una política en una empresa del Estado o en un organismo tan fuerte como el ANSES, pero que los gobernadores puedan sumar a la contribución de un proyecto nacional desde una gestión de gobierno con todo el bagaje de experiencia que tiene.